Muy bien, aquí tenemos nuestro propósito de nuestra iglesia, vamos a leerlo juntos y dice Traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia, desarrollarlos para que alcancen la madurez pareciéndose a Cristo y equiparlos para su ministerio en la iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que magnifique el nombre de Dios Vamos a leerlo una vez más, pero así con muchas ganas, como si hubieras desayunado a una sola voz y dice una vez más, dice Traer personas a Jesús y hacerlos miembros de su familia, desarrollarlos para que alcancen la madurez pareciéndose a Cristo y equiparlos para su ministerio en la iglesia y para la misión de su vida en el mundo, de tal manera que magnifique el nombre de Dios Entonces, cuando alguien le pregunte a usted, ¿cuál es el propósito de tu iglesia? Tú puedes saber dónde está Mira, mi iglesia tiene cinco cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dio Número uno, que somos miembros de su familia Dos, que alcancemos la madurez Madurez, ¿en quién? Pareciéndonos a quién? Al Señor Jesucristo No al Pastor Efraín No al hermano Jordan de la música No a nadie más que a quién? A Cristo Jesús Está muy galán el hermano, ¿verdad? Por eso Lo hago con amor También, ¿qué? ¿Para qué? Para que podamos equiparnos y tener un, ¿qué? Un ministerio ¿Sí? Y ese ministerio lo vamos a ver En qué ministerio tú puedes servir, ¿verdad? Y también para la misión que el Señor nos pidió Que era ir y hacer discípulos en todas las naciones Y finalmente Que podamos, ¿qué? Magnificar Que podamos engrandecer el nombre de Dios Muy bien ¿Y cómo creen que podamos engrandecer el nombre de Dios? Pues cantando, ¿verdad? Bueno, muy bien También, ¿en qué cree nuestra iglesia? ¿En qué confiesa nuestra iglesia? Yo quiero que vayas al final de tu boletín Ahí está el credo de los apóstoles Y eso es lo que creemos y confesamos ¿Sí? Vamos a leerlo Juntos también Dice Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro Que fue concebido del Espíritu Santo Nació de la Virgen María Cadeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de los muertos Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso Y desde ahí vendrá al fin del mundo A juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Universal La comunión de los pecados La resurrección de la carne Y la vida perdonada Amén Eso es lo que creemos Y confesamos Entonces, yo te voy a invitar a que también te memorices el credo de los apóstoles No es el credo de esta iglesia No es el credo del pastor Es el credo que nos dejaron los apóstoles Muy bien, pues vamos a pasar un tiempo hermoso para alabar a Dios Le voy a pedir a los muchachos que han preparado los cantos hermosos Nos dirijan y dice al Señor a través de ellos De su Espíritu Santo Que los podamos gozar ¿Sí? Entonces, estamos contentos